¡Ay, qué aparato! Mirá, dame, dame seis docenas, gordito. ¿Ses docenas de qué? Y qué sé yo, de... ¿Pero qué lugar es este? Hasta hace dos minutos era una carnicería. Mirá, ¿me podés ayudar? No tengo un mando, yo no tengo... Si ya entras mandando, vamos mal. ¿Qué, mi amor, qué? Me persigue. ¿Quién? Me persigue, el sátiro de la linterna, ya está. ¿El sátiro? El sátiro de la linterna. ¿De la linterna? Y el linterna grande, el linterno, el linternito, la verdad. ¿Usted no lo conoce? No, 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 tengo el gusto. Bueno, por allá está, es un señor que persigue a las víctimas con una linterna de ocho pilas grandes, de las grandes, ¿eh? ¡Ah! ¿Tipo acomodador? Perdóname, ¿y te persigue a vos? A mí me persigue hace dos días y dos noches. Mirá, me llama por teléfono, yo atiendo y de golpe una respiración fuerte, tipo, tipo así. Ay, papá. No, no, pará, no, 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 no. ¿Qué, qué es lo que es? No sé, ¿asmático, no? No sé. A ver, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Eso es. Yo digo una cosa, la verdad, yo tengo cara de otario, la verdad. Soy un, yo, 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 soy... Yo tengo miedo, por favor. Ya está. No sé algo, no te lo pierdo, por favor. Dejá, yo voy a ver. Quédate tranquila. Despacio, cuidado. Hola. Terminó el electro de fuerza. Hola, señor carnicero. Yo soy la nena Lolita, la de vecinita de la otra cuadra. Y vengo por el pedido de mi mamá. Bueno, andate que después te lo mando. No, señor carnicero, ¿qué le pasa? No me quieras decir. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Quién era mi maestra de quinto grado? ¿Quién estoy? Estoy... Pitu, pitu. Smug, smug. Roo. Andate. Andate, nena, andate. No, vengo a buscar la carne, si no, no voy a poder comer. Sí. Vos nunca te vas a morir de hambre. Vos vas a encontrar carne donde no hay, en cualquier lado. ¿Qué querés? Hola, señor carnicero. Usted nunca me saluda. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué decís, bien? Bien. Bueno, ¿sabes, señor carnicero? Este, yo vengo a buscar el pedido y aparte de eso, ¿sabe una cosa? Tienes problemas con tu compañero. No, estoy aprendiendo natación con mis amiguitos. No. Sí. Ay, qué linda, Natacian. Sí. ¿Te compraron una mallita rayita? No. ¿Una florcita? No. ¿Una con patitas? No. ¿Una con una casita? No. ¿Cómo es la mallita tuya? No, no llevamos mallita porque los bebés no usan mallas, los chiquitos que usan. No usan mallas, no usan mallas. ¿Cómo no usas? No. ¿Algo te tenés que poner? Ah, sí, algo me pongo. Ah, ¿te pones algo? Ah, bueno. El gorrito para que no se me moje el pelito. ¡Ah! ¿Qué tal, Domor? ¿Cómo andás, Lechón? Vos sí que tenés la vaca atada, ¿eh? ¿Cómo andás, Che? Bien. Mirá, batime malena porque yo canto el tango como ninguna y tengo pena de bandoneón. Soy un cacho de arrabal. Che, Dogor, cortame la carne en feta y si no tenés carne, chupame la camiseta. ¡Oh! Perdóneme, Che. Eh, no le entendí bien. Es que, viste, es uno de los versos que compongo. Ahora soy componente también, claro, sí, por supuesto, porque para morfar decentemente tenés que hacer el verso mañana, tarde, vermo, medio, di, noche, a cualquier hora, en cualquier momento. Decime a mí, decime a mí. Para colmo, no, sabe lo que le pasó al chabón, lo echaron del jotraba, che. ¿Sabés por qué? Porque yo llevo las gomas lisas. Bueno, bueno. Y esto es lisa lo que será tener las gomas infladas. Pero qué barbaridad. ¿Sabés lo que le dijo el trompa? Que con las gomas lisas no se puede hacer ninguna maniobra. ¡Ay, no sabés cómo está el chabón en la caterera! ¡Está como loco! ¡Está más loco que hombre mirando al sudeste, che! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué terrible! Señora, ¿quién es el chabón? Es el que me tira el roca, es el que me acamala, el que me acurruca, el que practica conmigo todo el día el deporte mundial. ¿Cuál es el deporte mundial? ¡Ay, pero no me digas que vos no lo practicás, no te puedo creer! ¡Eso es un aburrido! Pero, ¿qué hiciste hasta ahora vos? Si querés, te lo puedo enseñar. Pero, ¿sabés qué pasa? Que necesitamos 20 muchachos más. ¿20 muchachos más? ¡Claro, por supuesto! Además, vos no sabés practicar el deporte mundial. ¿Sabés por qué? Porque vos sos un petitero. ¿Sos un petitero? ¡Sos un mitín de hidrato de carbono! Pero vos si ves una fábrica de pastas, ¿te creés que es un cabarelo? ¡Loco! Pero qué barbaridad. Menos mal que tenés la carnicería. Que si tuvieras una panadería, serías un suspiro de amosca caminando. ¡Ay, pero qué terrible, bueno, Dogor! ¿Me das o no me das la nerca? Bueno, ¿dónde querés que te la mandes? Vení dentro de una hora y te la tengo en vuelta para regalos. Bueno, está bien. ¡Salud! ¡Salud! A darle un paquete, si no... Sí, señor, era hombre muerto. A menos que ella diga lo contrario. ¿Esa quién? ¡Illa! ¿Cómo se llama tu casabes? Lady. Lady. Lady Manuela. ¡Eso, Manuela! ¡Eso, Manuela! Lo quiero vivo. Sí. ¿A qué cosa? A ti. ¿A mí? A ti. ¿Pero qué es lo que andan buscando ustedes? Pérdame, señora. Estamos buscando el paquete. ¿Nos piensas dar el paquete, sí o no? No tengo el paquete. Máte, me hagas lo que quieras. Lo liquidaré con mi propia pistola. Aquí tienes. Busque. Acá está, mi propia pistola. ¿Mi propia pistola? ¿Dónde está? ¿No la tengo? ¿La pistola? Pero estaba por acá. ¿No se va a dar caído por acá? No. ¡No! ¡No! ¡Devuélvan las pistolas! ¡No sean grandes! ¡No! ¡Devuélvan las pistolas! ¡No! ¡Yo tengo la mía! ¿Y yo la mía? Y yo, yo no tengo. Yo no tengo. Si no, yo se la daba. ¡Ay! ¡El jefe me va a matar! Perdí la pistola. El jefe me va a matar. Váyanla a buscarla. Váyanla a buscarla. Váyanla a buscarla. ¿Por qué la va a matar? Porque usted no sabe, el jefe, cómo me castilla. Mire, yo le tengo que mostrar para que usted sepa lo que es. Mire, mire. Acá. Me pega por acá. Me lastime por acá. Me flan por acá. Un balazo. ¿Qué? Un balazo. ¿Un balazo? Sí. Me vio con una bazooka y perdóneme. ¡Ay! ¡No sé qué voy a hacer! ¿Cómo? Mire, me ha hecho un tajo acá. ¿Y el chino pantaleón lo que me hizo una vez? ¿Qué? Ahora me voy a mostrar. ¡No! ¿Qué fue? No, te voy a mostrar, no. Se me trabó. Hola. ¿Qué? Sí. ¿Tenemos dos minutos? Vení que te muestro en el fondo, vení.